Sonny Vegas Pro 14 Suite 64, Bit y Parche. Hola, en este pequeño tutorial os traigo el nuevo Sonny Vegas Pro 14 Suite 64, Bit. Bueno pues no hay mucho que decir, solo deciros que os dejo un enlace de mediafire de un RAR con 3 carpetas el Sonny Vegas Pro 14 Suite y su Parche y como hacer la instalación, y sin publicidad de esa que tanto odio, xdb. Siguiendo los pasos de la carpeta de instalación que está en el RAR junto a 2 carpetas más no tendréis problemas para instalarlo, el Parche ejecutarlo como administrador muy importante. El Sonny Vegas Pro 14 Suite lo podéis descargar con un instalador, si al instalarlo os sale un recuadro diciendo que reinicieis el PC a hacerlo y cuando ya esté reiniciado vuestro PC, hacer de nuevo la instalación. Esto es todo y ahora os cuento un puto chiste porque me da la gana xdb. Cariño, te tengo que decir una cosa. Dice la novia. Contesta el novio, dime, amor. Responde la novia, no te enfades, pero no soy virgen. Responde el novio, ni yo San José, no te jode. ¿Pero a qué venimos aquí? ¿A follar o a montar el Belén? Es malo de narices el chiste ¿no? Ja 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 ja.